Buenas tardes amigos en el canal Como ven que Virgín Ya le gusto esto De agarrarme de esclavo Para estarle haciendo sus videos Mira nada mas No habra por ahi una oficina donde me pueda quejar Bueno pues voy a tener que hacerla de camarógrafo Y tambien utilizar mi voz Porque a ella le da vergüenza Muy bien Vamos a hacer este dia Pechuga de pollo Y le vamos a poner a la pechuga Achiote Lo que es lo rojito La pimienta y el ajito El ajito lo vamos a aplastar y lo vamos a mezclar todo Y luego se lo vamos a agregar al pollito Muy bien Esta la vamos a hacer en la sartén Con aceitito Bien Y luego la vamos a acompañar con una ensalada No es complicada pero si lleva Varios ingredientes Lo primero que vamos a hacer es Una lechuguita ya previamente lavada Enjuagada Desinfectada Acuerdense de desinfectarlo Le vamos a agregar pepino Asi con todo y cascara Porque el pepino nos da fibra El jitomatito El aguacatito Le vamos a poner tambien chile Este chile chipotle Si quieren pasar a mi canal Para que vean como hago los chiles chipotles También vamos a agregar limoncito A nuestra ensaladita Y tambien Muy importante Aceite de olivo No les voy a presentar la marca Pero Ahi esta Aceite de olivo Y le vamos a poner tambien Vinagre balsamico A nuestra ensaladita Muy bien muchachos Quedense con nosotros Porque Comenzamos Bien amigos Aqui ya tenemos el ajo machacado Agarramos un vasito Virgin La mano de Virgin Porque ella es la que me esta Este Utilizando Soy un esclavo Ojala y fuera un esclavo sexual Pero bueno Y lo estamos incorporando A lo que es al pollito Le estamos poniendo el ajito Picadito Porque? Porque es mas rico El ajito fresco En algunas comidas El ajo Seco y molido Le da un sabor muy rico A otro tipo de comidas Pero aqui en este pollito Le vamos a poner El ajo fresco Machacado Ahora le vamos a poner La pimienta Y el achiote Muy bien Para despues Meterlo aqui A la sartén Que ya tenemos Calentando aqui Muy bien Una vez que esten Ya listos Y preparados Los bistecs Ah perdon Pechuga de pollo Bistec de pechuga de pollo Y este Se los vamos a mostrar En la cazuela Bien Y ahora vamos a poner Ya la pechuga Al aceitito Acuerdense que la sal Es al gusto De cada quien Aqui Virgen Le puso sus Sabores de ella Lo que le gusta La sal que le gusta A mi por lo regular Me gusta la comida salada Y en esta ocasión Virgen nomas le puso Una pizquita A este bistecito De pollo Muy bien Ahora vamos a proceder Con la preparacion De la ensalada Bien Aqui tenemos Ya la lechuga Acuerdense Previamente Lavada y desinfectada Y vamos a comenzar A agregar Los ingredientes Primero le vamos a poner El jitomate Luego Le vamos a poner El pepino Luego Le vamos a poner El limon Vamos a exprimirlo Vamos a A pausar un poquito Mientras lo exprime Virgen Muy bien Agregado limon El chipotle Y buenas La loteria mexicana Para aquellos Que no la conocen La loteria mexicana Muy bien Ahora le vamos a incorporar Tambien Lo que es El vinagre balsamico Ahí Virgen Esta haciendo Sus medidas Ella solamente Sabe Como hace Esta comida Yo nada mas Me la como Le agrego mas sal Y le agrego mas De lo que me hace falta A mi me gusta La comida condimentada Muy bien Una vez agregado El vinagre Ahora le vamos a agregar Lo que es El aceite De oliva Muy bien Acá me esta Por andar grabando Ya me estoy Quemando aqui Con el aceite De los bistecs Muy bien Esta comida Es sencillisima Yo los invito A mi canal Para que vean Mis otros platillos Como hacemos Virgen Y yo hacemos Los demas platillos Hacemos pasteles Gelatinas Hacemos pie Tengo tambien Algunas otras cosas De tecnologia Y otra cosa tambien Que les voy a decir Un saludo Para toda La comunidad Latina Que me invitaron Para agregarnos A sus canales Y para hacer amistad Y compartir recetas Ese es lo principal Compartir recetas Y conocimientos Un saludo Para todos ellos Bueno Ahora le vamos a agregar Lo que es el aguacatito Ya que termine Virgin de picarlo Les sigo mostrando Bien Y ya batimos La ensalada Esta lista Para agregarla A nuestro platito En nuestra presentación Muy bien Y ahora vamos Aquí a los listecitos Le vamos a dar Ya su primera vueltita Y se los mostramos Pausamos Bien Y vean ya Aquí los listecitos De pollo Oh mama Que rico se ve esto El olor Si pudieran estar aquí Escuchando Perdón Escuchando Oliendo Este pollito Bueno Una vez que ya Este terminado el pollo Vamos a hacerles Nuestra presentación Muy bien amigos Vean aquí La presentación Ya de nuestro platillo A poco no es una delicia Que Virgin Se aventó un 10 Ya ni yo Pero bueno Así es la vida Primero ven lo que hace uno Y después lo chapulinean Dicen yo lo voy a hacer Más bonito Bueno Ni modo Aquí con un vasito De agua De mango El pollito rico Y bien amigos Pues que les puedo decir Bocato di cardenale